En este mundo hay quien dice, y no es nomás por hablar, que aquel que a dos amos sirve, con alguno queda más. Tú tienes ese pecado, el refrán habla muy claro, y por si lo has olvidado, te lo quiero recordar. No pienses en decidirte, entre quien quieres soy yo, por mí ya está decidido, conmigo todo acabó. Tal vez tú salgas ganando, y a mí me toque sufrir, pero tu amor con ese otro, yo no quiero compartir. Juntito a la Virgen, juraste que me querías, como iba a pensar, ingrata, que allí también me mentías. No pienses en decidirte, entre quien quieres soy yo, por mí ya está decidido, conmigo todo acabó. Tal vez tú salgas ganando, y a mí me toque sufrir, pero tu amor con ese otro, yo no quiero compartir.